Hola, hoy en Voces tengo el enorme gusto de presentar a Paco Aguilera, director de Estudio 13. Bienvenido, Paco. Hola, Juan Carlos. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias, Paco. Cuéntanos cómo opera un estudio de grabación en estos tiempos de pandemia. Mira, ha sido muy diferente el trabajo pre-pandemia. Ahora estábamos acostumbrados a tener grupos grandes, producciones un poquito del vapor. Y hoy diría que todo es mucho más planeado. Necesitamos saber el número de gente, sanitizar todos los espacios, todo el equipo, todos los instrumentos, los micrófonos. Entonces, ha sido un reto bien interesante. No te diré que estamos ya a un nivel normal de trabajo, pero sí me atrevo a decir que estamos en una tendencia a que eventualmente recuperemos eso. Creo que la música, como todas las artes, es una necesidad humana. Tú sabrás todo lo que se ha escrito estos meses sobre el arte. Los creativos somos los peores pagados casi siempre, pero estas épocas han sido como, vaya que nos necesitábamos. Vaya que sí. ¿Suena distinta la música en pandemia? Yo creo que sí, porque hace nueve meses nunca hubiéramos pensado que la mayor forma de proyectar la música sería a través de red. Era como, bueno, una herramienta más, una forma más. Mira, este es mi disco, lo grabé en estudio, está muy bonito, pero en vivo sueno completamente diferente. Y ahora no hay en vivo. Entonces, este es mi disco, esto es lo que vas a escuchar. Y ha sido bien interesante ver cómo los artistas se están renovando, creando cosas nuevas, retomando material de otros años y simplemente dándole frescura o queriendo encontrar una forma de transmitirlo mejor, de acercarse más a la gente. Vivimos, nos tocó vivir la llegada del compact disc, el CD, hace décadas. Y nos vendieron esa gran idea de una tecnología que llegaba a suplantar las de todos los materiales previos, el cassette, el acetato o vinil, y que sonaba increíblemente mejor. Inmediatamente nos vimos algunos en la labor de sustitución, de regalar, de desplazar esos previos materiales. Y al cabo del tiempo, al escuchar nuevamente un vinil, me di cuenta que era un engaño, un verdadero engaño. Sonaba mejor el vinil, aún en un tornamesa sencillo, que un CD en un aparato sumamente sofisticado. Mira, yo creo que la gran ventaja del disco compacto y del MP3 y de las nuevas tecnologías sobre el vinil, o sobre el cassette, o sobre la cinta 8, o sobre todo esto, es portabilidad y conveniencia. Sí hay una calidad diferente, hay una calidad un poquito más limpia, prístina, pero yo soy, si no de tu generación, poquito arriba o poquito abajo, no vamos a entrar en detalles. Pero la verdad es que una de mis pasiones es la fotografía, no soy fotógrafo profesional de ninguna manera, pero me gusta mucho. Yo empecé a tomar fotos en el 84, probablemente 85, y dejé de tomarlas con rollo en el 2004, probablemente, 2005. Y claro que reconozco que la fotografía digital es fantástica, es muy limpia, es no te metes en broncas, ya la tomaste, ya la puedes ver. Yo pensaría, después de que retomé el rollo, hay algo, hay ese grano, hay ese, pues que depende de cómo lo veas, depende de dónde lo imprimas, depende si lo revelaron bien, depende si el químico estaba nuevo, depende si no. Además del tema de la nostalgia, que tú y yo podemos entender, sí creo que más que un mejor, un peor, hay un tema de cómo conectas. Entonces, si lo que quieres es la imagen, puedes comprar un póster, si lo que quieres es la emoción, tienes que ir al museo a ver la pintura que hizo un Juan Carlos del Valle, un Van Gogh, un Diego Rivera. Sí creo que poder hacer una grabación en el medio digital es mucho más confiable, en cuestiones de, oye, ¿puede fallar? No, difícilmente va a fallar. Puede fallar, pero no es tan frecuente como estaba mal calibrada la cinta, tuvimos una interferencia magnética, es mucho más difícil ahora. Pienso yo que la música ha evolucionado para poder ser más transitable, transmitible. Hoy terminas de grabar, hoy, 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 y mañana puedes estar escuchándolo en Turquía. Y nos ha pasado que, oye, ¿dónde están tus mayores escuchas? ¿En Japón? ¿Por? Pues no sé, porque el título es japonés. Ah, vaya, qué bien, ¿no? En la época de la Zatato, ¿qué esperanza que pudiéramos hacer eso? ¿Qué esperanza que pudiéramos colaborar con alguien que graba las baterías en Nueva York, las guitarras en Los Ángeles, las voces en Londres? Y aquí nada más mezclamos. Creo que la vertiginosa experiencia también le quita un poco de poesía a la música. Y sí creo que yo he ido contigo a conciertos y no es lo mismo si estás en la fila 8 que si estás en la fila 24. Si estás al centro, estás de lado. ¿Quieres escucharlo muy bien? Compra el disco compacto. Siéntate en la sala de tu casa, hay un sweet spot donde suena muy bien y ya. O compra el vinilo si quieres. Pero la verdad es que nunca va a igualar estar en el concierto, aunque la señora de frente esté mascando chicle, el de al lado esté abriendo palomitas, la de atrás acaba de contestar, es horrible. Pero queremos seguir yendo a conciertos. El gran reto como artistas hoy o como productores en mi caso, es entender que la gente no necesariamente quiere la música, quiere conectar, quiere entender, quiere sentir. Y para eso pienso que el vinil tiene una ventaja sobre el disco compacto, sobre el M3. Hablabas hace un momento atinadamente de la fotografía. Yo tengo la experiencia de ver que la mala pintura fotografía muy bien. Y la buena pintura es muy complicado de fotografiar. ¿Pasa lo mismo en música? Sí. Sí. Voy a hacerte una confesión vergonzosa. No, no es cierto, no es vergonzosa. Yo tengo una pata débil por la música clásica y por el jazz, pero también por géneros latinos y no le hago el feo al reggaetón. Las letras puedo tener mis discrepancias. Pero es una música muy fácil de escuchar. Y yo creo que la música clásica, especialmente cuando es un solista, es complicadísimo transmitirla, complicadísimo. Y habrá ingenieros, hay gente que estudia en Alemania todavía como Toynmeister, que básicamente es dónde pongo el micrófono, de acuerdo a qué piano y de acuerdo a cómo toca el pianista. Oye, la guitarra eléctrica hay una forma fácil de grabarla y ya funciona. Pero sí creo que es más fácil la producción de un género urbano que de música clásica. Insistiendo en la complejidad que resulta de tratar de registrar una pintura a través de un lente fotográfico, pues justamente se desvirtúa la imagen. Existía en la época de los grandes directores esta disputa o esta postura firmemente de Chely Vidak, de Sergio Chely Vidak, que estaba en contra de la grabación. En esa misma época, ante el maestro de la consola, el otro director contrario o opuesto, que era Karajan, que evidentemente hacía sonar muy bien lo que hacía desde el estudio de grabación. Vaya, al margen de ser un buen director para... Claro. Lo disfruta. ¿Ha llevado la tecnología a mejorar algún aspecto? ¿Seguimos igual? Físicamente no podríamos decir que debajo de 20 Hz y después de 20 kHz hay algo para el oído humano. Físicamente hablando, el oído... Y en teoría escuchas nada más por los oídos, ¿no? Lo que pasa es que la sensación táctil, los pelitos que se te erizan cuando estás en un concierto, ese rigor en la espalda que sientes cuando tocan ese do de... Híjole, hay algo que no lo va a sustituir. Pero sí creo que hoy tenemos herramientas que quizás no entendemos técnicamente por qué funcionan o quizás podamos asumir. Tenemos micrófonos que graban desde 8 Hz hasta 32 kHz. ¿Para qué? No tengo idea. Hay un principio matemático, el teorema de Nyquist, según el cual tienes que hacer muestreos al doble de lo que quieres escuchar. Entonces, en teoría, si 20 kHz es lo más que escucha el oído humano, pues con que muestres a dos veces eso, a 40 kHz, deberías ser suficiente. En el estudio creo que nunca grabamos abajo de 48 kHz, grabamos a veces a 96 o a 192 kHz. ¿Exactamente para qué? Yo creo que es una de las discusiones que cada congreso de ingenieros de audio tenemos. Y siento que la música, bueno, la tecnología aplicada a la música, cada vez tiene más herramientas. Creo que hay micrófonos que hoy son clásicos de 60 dólares, con los que se han grabado algunas de las mejores grabaciones del mundo, se han hecho algunas de las mejores. Y también hay micrófonos de 8 mil dólares que podrías no usar, que para el género que se necesita no aplica. Hay una historia muy famosa de Mick Jagger grabando alguno de los muchísimos éxitos de Rolling Stones, en donde le pusieron a estos micrófonos, pues ya sabrás, ¿no? De esos que me gusta decir, me gustaría tener, pero que no quiero tener, porque son delicadísimos y no los puedes ver feo. Y dijo, quítenme esta porquería, tráiganme un handheld como los que usó en el escenario. Grabó toda la canción, después estaba ligeramente, no sé si alcoholizado o afectado por alguna otra sustancia. Se cuenta que agarró el micrófono y lo aventó contra la ventana del ingeniero, porque pues algo le dijeron, no le gustó. Y la grabación, la mezcla original, tiene este detalle. Pero la voz la captura mucho mejor este micrófono, un SM58 de Shure, que un Neumann U47 que tiene en ese momento, que los precios son, vamos, potencialmente diferentes. Siento que si tienes la oportunidad de tener las dos cosas, digamos, una pintura tuya, una pintura de quien sea, si tengo la oportunidad de hacer un escaneo en cama plana, si tengo la oportunidad de llevar un lente estereoscópico, si tengo la oportunidad de aplicar luces muy cuidadas, que bueno, eso no sustituye de ninguna manera la experiencia de estar frente a la pintura. Nunca un concierto en vivo lo he escuchado tan perfecto como una grabación. Cara ya lo sabía. Él podía cuidar y controlar todo. Hay tantos aspectos desconocidos de la música. ¿La tecnología ha arrojado luz a algunos de ellos? Yo creo que ha arrojado más preguntas. Yo creo que la tecnología nos da la posibilidad. Bueno, sí creo que ha arrojado, pero es más como la ciencia. Platicaba la semana pasada con un amigo biólogo y me decía, mira, lo que es interesantísimo es que cada vez que sabemos, nos damos cuenta que sabemos menos. Y cada vez que queremos descubrir algo, hablando específicamente del COVID, nos damos cuenta que no a toda la gente le ha dado igual. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero estamos descubriendo más aspectos. Siento que la música, podremos hablar de la proporción áurea de Bach, podemos hablar del caos de Cage o de la perfección de... ¿Alguna vez tú y yo hemos compartido si nos gusta o no nos gusta Lang Lang tocando? Vamos, es que es un sabor diferente a si ves a Yoha Wang, si ves a un Horowitz, pero hay cosas que no necesitas entender a la perfección para poder meterte en ese rango de expresión que va más allá de la partitura. Más allá de la practicidad y conectividad y ventajas, hoy en día se escucha mayormente la música desde el telefonito y francamente suena espantón. La música suena horrible desde el telefonito. Sí, mira, lo que pasa con el teléfono es que hace un recorte de frecuencias. Como te decía, en general un MP3 estaba diseñado para que pudieras escuchar en tus audífonos, que tienen un rango limitado. Entonces, la música analógica agarraba todas las frecuencias y las metía, bueno, las convertía todas en una señal magnética y funcionaba muy bien. La música digital, pues tienes que discernir qué quieres y qué no. Y los algoritmos, cada vez más avanzados, dicen, mira, esto, ¿en qué lo vas a escuchar? No, en MP3. Ah, no, ¿sabes qué? Córtale esta parte, y córtale esta parte. Y esto de en medio no es tan importante. Oye, esta es una canción vocal. Ah, perfecto. Entonces, enfócate nada más en el rango entre 300 y 1500 Hz. Y lo demás es menos importante. Entonces, dale menos beats. Para el teléfono, por ejemplo, tú lo sabes. Cada vez escuchamos mejor las llamadas. El micrófono de un teléfono es una cochinada. Pero para la voz está muy bien. Es una cochinada para el rango completo. Para escuchar la voz es muy bueno, porque además disierne qué parte es importante y te corta todos los bajos. Entonces, el camión que va pasando no lo escuchas. Tampoco escuchas al jiliguero que está junto a ti. Tampoco escuchas el cucú que acaba de sonar. O sea, yo creo que toda esa parte es más un tema de qué es lo que se supone que vamos a usar. Tú, que eres un melómano en toda la extensión de la palabra, yo creo que tienes la capacidad de escuchar y de entender que un vinilo, y lo comentábamos. O sea, ese asociado a que empiece la canción, tiene algo tan sexy que no lo quieres quitar. ¿No? Pero cuando te pongo eso en una canción grabada el día de ayer, me dicen, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tengo este ruido? No, bueno, porque es que le puse un emulador de cinta. No, pues quítame esa cochinada. Pónmelo limpio, yo no quiero tus cochinadas de viejito. Ah, bueno, ok. No es frustrante para un estudio, para un director de un estudio, trabajar para una calidad, para una factura, y que acabe sonando en un telefonito. Y además, ante una inmediatez, esta rapidez que caracteriza los productos digitales. Yo creo que hace 10 años esta pregunta me hubiera hecho llorar un poquito. Hoy te diría no, porque también depende, uno, el control que tengas sobre el escenario. Dos, qué tan involucrado estás con la grabación. Entonces, si eres únicamente el ingeniero, pues triste como suena, tu labor es entregar y ya, ¿no? Si eres el productor, probablemente digas, mira, yo sé que hay gente que lo va a escuchar en la radio, entonces, pues sí, hazme tres mezclas diferentes. Nosotros hacemos con frecuencia tres o cuatro másters diferentes. Un máster para Spotify. Bueno, de hecho ellos rehacen el máster. Otro máster para iTunes Music, otro máster para Pandora, otro máster para Calidad CD, otro máster para Alta Definición. Y de acuerdo a lo que tú vayas a hacer, en donde lo vayan a escuchar las personas, tú tienes que saber cuál es la mejor forma de escucharlo. Vas a grabar jazz, vas a grabar clásico, vas a grabar un pop muy fino, pues probablemente sí te diría, invierte un poco más. El reggaetón destina una cantidad de recursos al marketing espectacular, que no lo veo mal tampoco. O sea, yo creo que la gente que hace reggaetón hace bastantes años que no confía en, voy a vender mi disco, ¿qué voy a vender mi disco? Me interesa que YouTube se vea bien. Y entonces le ponen un cachito así a la grabación y un cacho así al video. Claro, el problema es que cuando grabas un disco con 12 canciones y una es buena y las otras 11 son un bodrio, pues la gente compra nada más esa canción vía iTunes y dice, ya, con eso estoy bien. Me parece que nuestro trabajo como productores, como ingenieros y como artistas al final del día, es decirle, cada cosa que hago, la hago pensando en que va a ser el mejor single de mi vida. Entiendo ese efecto de haber comprado decenas de discos en aquellos años de adolescencia en el cual había una buena canción en todo el disco. Y yo creo que tiene una época muy acotada, empezó en los noventas y siguió hasta el dos mil y tantos, dos mil tempranito, cuando justo la descarga digital dijo hasta aquí. Ya no voy a gastar 150 pesos en dos canciones. Mejor gasto, digo, no gasto, los bajo por Napster o por Casado, por cualquiera de estas. O ahora las compro por iTunes Music. Pero sí creo que tiene mucho que ver con que no siempre el artista o no siempre el productor, la productora quizás, la disquera en su momento, está consciente de que el consumidor tiene la razón. Quizás no va a entender, y nos pasa mucho, quizás no va a saber cuál es la canción que el artista pensaba que era la mejor. Y va a escoger la que el artista dijo, mira, a mí ni me gustó tanto, pero pues ahí la grabé. McCartney tendrá 20 casos de estos para decirte, los Rolling Stones otro tantos. Carayan se dice que odiaba sus grabaciones de Beethoven y son de las que más se han vendido. Y los tres o cuatro directores con los que he comentado me dicen, pues sí es una buena grabación, pero no es la mejor dirección. Pero es una muy buena grabación. Y hay grandes directores que sus grabaciones son tristísimas. En México nos sale muy bien eso. Muy buenos directores, muy malas grabaciones. ¿La música afecta la conciencia? Sí, indudablemente. Me parece que, al igual que con la literatura, exponernos a elementos menos humanizados, sino más primitivos, más basales, más con el órgano reptiliano, sí te ponen un contexto. E insisto, a mí sí me gusta mucha música de salsa. Una de mis mejores canciones, si quieres escucharla, se llama Devórame otra vez. Es una bajeza. No, no me veas así, perdóname. Te lo juro. Puedes escuchar en el espectro estéreo cada instrumento, perfectamente posicionado, perfectamente posicionado. Y es una canción, bueno, con una letra, bueno, campechana, digamos. Pero verdaderamente es una gran canción y tiene un contenido sonoro brutal. Sí creo que si ese fuera mi único contacto con la música, pues me perdería una buena parte, ¿no? Yo creo que entre más exposición tenemos, más amplia conciencia tienes. ¿Y afecta de igual manera ante cualquier dispositivo desde donde la escuchas? Tras, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero al igual que con los buenos libros, creo que tienes que leerlos varias veces para saber qué te está transmitiendo. Y escuchar una buena canción en un mal medio puede ser el principio para matarla. Y escuchar una mala canción en un buen medio a veces te da oportunidad de apreciar cosas que quizás no eran tan evidentes. Yo creo que los muy buenos productores son capaces de sacar oro de donde hay solamente paja. Y finalmente tienes la oportunidad de escucharlo igual. No solamente diferentes canciones, diferentes obras, sino en diferentes medios. Pues claro que te enriquece. El medio se afecta al final. ¿Hay una responsabilidad? Sí. Tenemos una responsabilidad importante como estudio, como productores. Uno, de entregar lo mejor. Dos, de ser asertivos con nuestro cliente. Decirle, mira, está bien si quieres hacerlo así. Mi muy particular forma de verlo es que no vas a sacar lo mejor de este proyecto. Los productores yo creo que somos el concepto menos entendido de la música. George Martin, por ejemplo, no es que él compusiera las cosas de los Beatles, pero me parece que si McCartney y Lennon son importantes, le voy más a McCartney, pero esas son mis ideas. George Martin es aún más importante, porque la forma de presentarlo al público y Brian Epstein al final del día fue quien hizo que pudieran llegar a Abbey Road trajeaditos, bien cortados, gente decente, gente de bien, y que pudieran funcionar. Hay una cantidad de talento que nunca va a llegar a ser escuchado porque no saben transmitirlo. Yo creo que mi responsabilidad como productor es saber que a mí me guste es importante, pero saber que a más gente le tiene que gustar es más importante, porque es lo que quieres. Yo sé que la pandemia ha sido una época bien difícil para mucha gente. Personalmente, pues hemos perdido a varias personas cercanas muy amadas, pero sí creo que hemos tenido también la oportunidad de hacer un alto y de escuchar y de ver y de apreciar cosas que en otro momento se nos hubieran ido de largo. Tenemos una gran fortuna hoy de poder registrar cosas que quizás en 30 años, algunas van a ser desechables, otras van a ser el baluarte y la piedra angular de lo que ha de venir. Me gusta muchísimo la época en que vinimos. Tengo la convicción de que tenemos grandes retos encima y de que la responsabilidad es únicamente saber que tenemos herramientas. Afortunadamente existen las técnicas, las artísticas, las humanas. Mi trabajo es integrarlas a las tres y encontrar lo mejor de ellas.